¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no tiene nada que ver con combate mortal, aunque parezca que es igual. Como ya os dije, es lo mejor de lo mejor. ¿Vale? Y bueno, vamos a tener que esforzarnos para poder quedar el primero en este mapa. De momento voy al cuarto de seis. Venga, matamos al primero. Aquí siempre hay alguien, siempre en este patio hay alguien, siempre, siempre. Venga, vamos tercero. Vamos cuarto ahora. A ver si encontramos rápido el patio. Y nos ponemos al lío porque, ya os digo, ¿eh? Aquí es donde se juntan todas las matanzas. Queremos a uno. Vamos a juntar el listo ese. Venga, hemos matado a uno. Vale, 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 vale. Se me va a poner así. ¡Uf! Estamos a cuatro. Me voy, me voy, me voy. Vea por vida. Bueno, si la hay, porque es que este mapa no me le... No me lo sé en absoluto. ¡Uf! Como me da el cielo. Vale, vamos a por botas. Y a ver qué tal se juega desde aquí arriba. Vale, me ha visto, me ha visto. Si a once, nada, nada. No tenía nada que hacer desde... Desde ahí. ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que soy el tío más tonto. ¡Vas a ver! A ver, vamos a bajar. Pero aquí me están... ¡Otra vez! Me están poniendo... ¡Malo! ¡Eres picadillo! Un arma necesito que sea cualquier cosa. Esto mismo. Bueno, esto mismo. Tampoco me va a quejar, ¿no? Bueno, ya. Me disparo yo solo. A ver el robot este. Este robot la verdad es que es muy bueno, ¿eh? ¡Este es mi territorio! Vamos, quinto de seis. Con nueve muertes por detrás. ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Cómo se mueve! ¡Increíble, increíble! El robot este que se llama Matrix. ¡Pobrecito! Como me estoy quedando. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Vamos a ver si matamos... ¡Wow! Murió Matrix. Por lo menos, oye... Una satisfacción. ¿Qué quiere que os diga? ¡Qué dinamidad! Silicon me ha muerto. También le maté yo. Y nos han pegado... ¡Una señora paliza! El Matrix. ¡Pero una señora paliza! 15 días ha quedado él. 3-8 nosotros. Bueno. Otra vez será. Repito, es que... Es lo mejor de lo mejor. En este modo de juego. Así es que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y si no os queréis perder ningún otro episodio de Unreal Tournament, suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos muy prontito. A ver si la próxima vez somos capaces de pasarnos este mapa. Un saludo y hasta luego.